Sí, la verdad que es una victoria importante. El equipo dejó todo y bueno, eso tuvo un resultado muy bueno. Yo creo que con mucho trabajo, mucho esfuerzo del equipo, se trabajó muy bien durante la semana para obtener este resultado y la verdad que muy contento. Sí, ahora por la Copa, antes de Querétaro, yo creo que tenemos que hacer el mismo trabajo, tenemos que seguir por este camino y bueno, poder sacar ese partido también. Sí, sí, hay mucha unidad, jugadores que están llegando también, que se está incorporando bien al equipo y eso es muy bueno para afrontar el campeonato. Nada, mandarle un abrazo grande y que muchísimas gracias por el apoyo, que bueno de nuestra parte intentaremos darlo todo.